¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios leemos del libro de Esther. El rey de Persia firmó un decreto ordenando que todos los judíos fueran exterminados del país por la espada. Al enterarse todo Israel clamaba con todas sus fuerzas porque veían que su muerte era inminente. La reina Esther, presa de una gran angustia mortal, también buscó refugio en el Señor. Luego oró al Señor Dios de Israel, Señor, Dios mío, nuestro rey, tú eres el único, ven a socorrerme. Porque estoy sola, no tengo otra ayuda fuera de ti, estoy expuesta al peligro. Yo aprendí desde mi infancia en mi familia paterna que tú, Señor, elegiste a Israel entre todos los pueblos y a nuestros padres entre todos sus antepasados para que fueran tu herencia eternamente. Y así continúa la oración de la reina Esther ante un peligro inminente, la destrucción, el genocidio total de esta nación. Queridos amigos, y aquí es donde aparece Esther, la reina. Y ella pide a Dios en primer lugar, queridos amigos, ante nuestro, entre comillas, digamos, nuestro exterminio. Porque enseguida va mirando y recordando la historia, todo lo que había sucedido con el pueblo. Dios actuó misericordiosamente con el pueblo de Israel. Y siempre estuviste apoyándonos. Por eso yo también, ahora, como reina, ante esta situación tan difícil por la que estamos pasando. También nosotros, muchas veces, queridos hermanos, estamos llevando a la nación a un exterminio. Estamos llevando a nuestro pueblo, a nuestra gente, lastimosamente, a vivir en la pobreza. A vivir entonces en situaciones de ignorancia, en situaciones bien abandonadas. Estas familias tienen que ser recuperadas. Y este es el momento en el cual nosotros tenemos que rezar, pedir a Dios. Señor, no nos abandones. Convierte nuestro corazón. Convierte el corazón del enemigo que puede estar en medio de nosotros. Y está en medio de nosotros como estaba aquí, en medio del pueblo. Conviértenos, Señor, para que podamos levantar de nuevo cabeza. Y podamos vivir de acuerdo a tus mandamientos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.